Hemos seguido con detenimiento el proceso para que lo de la reforma se haya hecho ya a nivel de ley, ya está como un ordenamiento del legislativo. Creemos que esta reforma va a venir a afianzar las bases que necesita el sistema educativo para mejorar su calidad. Creemos también que toda reforma debemos de darle un espacio y un tiempo para poder conocer sus bondades y también creemos que las reformas son perfectibles. Habrá que ver y escuchar también a los actores que tienen que ver con el proceso educativo para juntos encontrar esos caminos que permitan llevar a México a dejar de ocupar los últimos lugares de calidad educativa respecto a la OCDE y entender que el proceso educativo, al igual que el aparato productivo de México, debe de realizarse con eficiencia, con eficacia y con calidad.